Bueno, en realidad, o agradecer al vecino que acercó la nota y en buena manera sirve de buena voluntad para alertar a la gente de que se han estado distribuyendo en la ciudad unos sobres con cartas de aparente procedencia de España, de la Lotería Española, donde se le notifica que se hizo acreedor de un hermoso y millonario premio. Pero, que no es nuevo en nuestra ciudad, sino que cada tanto, algunos años ya ha pasado, cada tanto como que reflota y vuelve a pasar. Seguramente les va bien, porque si lo hacen de vuelta es porque seguramente alguien se comunica con esta gente, capaz que por curiosidad, o alguien le envían los datos que piden, porque piden datos personales que envían a una dirección un fax, y cuyos datos personales también piden un número de cuenta bancaria, y es eso más lo peligroso de toda esta maniobra. La alerta sería para que el vecino, si ves que recibe un sobrecito sellado y con estampillas provenientes de España, que salga a la vereda y mire quién está distribuyendo y que avise a la policía. Así que la policía local puede identificar quién es el que está distribuyendo este tipo de... En lo que hacía referencia el vecino que acercó la nota, decía que no era gente de Crespo. Entonces, que en realidad, bueno, el vecino que acercó la nota me lo confirma, y hemos tenido un par de llamados aquí a la oficina también alertando lo mismo. En zonas de calle Alverde, en cercanías a 25 de Mayo y San Martín, en esa zona. Ahora, ¿qué aducen? O sea, ¿por qué se ganan esos 3 millones, creo que dicen? No, en realidad, sí, la carta promete mucho y hasta viene con sponsors oficiales, si podemos mirar el contenido, y simplemente le notifican a la gente de que ha sido seleccionado por la Lotería Española como beneficiario de un premio de 3 millones de euros, hermosos millones de euros. Pero bueno, todo eso mentira. En realidad, después de terminar todo el premio y el valor en sí, termina en que le piden que envíen los datos a través de una dirección de teléfono que da, que la hemos probado llamar, pero no... Según la máquina de Telecom, dice que no es un agonado en servicio, así que bueno, capaz que habilitarán un número cada tanto, lo deshabilitan, este tipo de maniobra siempre encuentran socios vinculados a empresas, no solo de telecomunicaciones, sino de correos y demás, siempre encuentran socios. El delito no descansa y la gente está al acecho. Así que por lo pronto la gente está atento y no prenderse de este tipo de maniobra. Claro. ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Le llega esta carta? ¿Y qué es lo que hace? ¿No le da bolillas, la tira a la basura o viene para acá? No, primero y principal, comunicarse con la policía local y alertar. La policía deberá identificar quiénes son las personas que están distribuyendo. Se empieza por ahí. Se empieza por ahí. Y si no, que nos alertan a nosotros y de la mejor manera nosotros vamos a notificar a la policía, no hay ningún inconveniente. Sí, lo mismo José Luis por ahí cuando llaman por teléfono, hay gente mayor que no dé muchos datos. Exacto, exacto. El tema del llamado por teléfono últimamente se ha convertido en algo tedioso, molesto, porque a la gente se le llama entre las 2 de la tarde y las 5. Sí, cuando vemos 5. Y claro, nuestra cultura nos impone una respetada y hermosa siesta que en muchas localidades capitalinas no se lleva a cabo porque labura en el horario corrido, 10, 5 de la tarde, 6, entonces ellos tienen otros horarios. Pero en muchas oportunidades llaman a la gente y le ofrecen un seguro. Un seguro por accidente que le va, qué sé yo, a cubrir un corte de dedo, un raspón en el codo, y toda esa maniobra lleva a que en algún momento le van diciendo a usted fulano de tal, usted me encanta de tal, porque lo llaman de las mismas tarjetas de crédito. En consecuencia, al vecino cuando llegó el resumen de cuentas a fin de mes se encuentra que viene el seguro ese por accidente que no contrató, porque ninguno en los casos lo contrata, sino que le informa que tiene ese beneficio. Y a todo esto el diálogo se le suma que le preguntan de qué signo es, cuántos hijos tiene, y claro, la gente la embargullan con mucho cuento. Entonces le sacan puro sí, 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 en muchas otras oportunidades editan los audios. Es terrible lo que está pasando hoy por hoy lo que hace a ventas de seguros por accidentes en este caso. Así que bueno, estar alerta a la gente, también la gente, estar alerta a los abuelos, que no se prendan de estas maniobras, porque redundan en un costo que después cuesta sacárselo de encima. Sí.